Tuvo que mandes a nuestras cámaras. Hola, soy Carmen García. Enquisi de seguridad, con el americano, Gustavo Carrera, la bestia. ¿Cómo estás, Gustavo? Estamos en espera de la presidencia. Muy feliz, muy feliz. ¿Qué tal amigos? Continuamos en las promociones de Musulmenia Latino. Y hoy es una de esas entrevistas que me gusta mucho hacer con un atleta que recibió su reconocimiento por ser completamente natural. ¿Cómo estás, señor? Hola, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Platíquenos un poquito de su trayectoria. Mira, yo no es que tenga nada contra el fármaco. Todo el mundo, mis mejores amigos lo usan y no hay problema. Lo único que yo siempre he opinado es que no puedes mezclar uno natural con uno con fármaco. Yo por eso pedía, preguntaba si iba a haber categoría natural. Sí, no hay problema, no hubo. Me rifé, me llevé un primer lugar, un segundo lugar y un reconocimiento especial por venir natural y con antidoping. Y además, por mi edad, tengo 49 años. ¿Qué consejo le puede dar a todos los señores que van a ver esta entrevista y que consideran que en el culturismo la edad es una limitante? No, no, no. La edad, no hay nada. No hay nada que te detenga cuando tú tienes ganas de cambiar de vida, cuando tú tienes ganas de iniciar algo, de hacer algo bien con tu cuerpo, de dejar todo lo que es el alcohol, la fiesta. Siempre, siempre, pues veme, siempre ya casi 50 años y aquí estamos. Entonces, ni una creatina, glutamina, nada. No, ni glutamina, ni BCAA, ni proteína, porque como te comentaba, pasas con una colitis espantosa. Entonces, no uso nada. Llevo 7 meses de una dieta apretadísima. Gracias a Dios, tengo gimnasio. Saludos a todos en Xochitl, los amo, ¿sí? Y entreno 4 horas al día, me mato con mi dieta. Soy muy, muy, muy aplicado, eso sí. Es el secreto del éxito. ¿Algún consejo para los jóvenes? Que por ahí hay muchos instructores que les aconsejan fármacos. Tengo muchos, tengo muchos chavos que tienen ganas. Yo no critico el fármaco, yo no lo critico, ¿sí? Solamente vayan con alguien que sea totalmente responsable, que tenga el conocimiento, pero natural se pueden hacer muchas cosas. Vean, de manera natural se puede lograr muchas cosas. Vamos para adelante. Bueno, gracias por su tiempo y ante nada mi admiración. Al contrario, gracias a ti. Y no se pierdan su entrevista próximamente en nuestro canal de YouTube. Esto fue la entrevista para EpicPeople.tv.